Ok, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en el Movimiento para la Paz y la Vida y justamente a mi lado está Frank Natera que nos va a explicar en qué consiste este movimiento, cuál es su labor. Frank, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos los radioescuchos de Guarena y Guatírez o todos aquellos que manejen las redes sociales. Nosotros estamos acá en la comunidad o en la comuna José Pérez Ría que se da en Guarena, en el pueblo de Guarena y abarcan ese consejo comunal. Estamos hoy instalando nuestro primer núcleo en esta comuna. El Movimiento Paz y Vida viene a reactivar las organizaciones sociales que existen en el territorio. Para eso necesitamos conformar un núcleo de paz y vida.